A este momento lo voy a transformar en un momentazo. ¿Cómo? Con las variedades de Imperial, que son un lujazo. La Amber, que es la roja, ratazo. La Apa, birrazo. La Lager, un cañazo. La Cream Stout, la rompe, haceme caso. La Golden, exitazo. Y la Ipa, que tiene un aromazo. ¿De qué querés poner penazo? ¡Uy, qué temazo! Por eso, a la hora de darte un gusto, que sea grande. Sabemos que sabés. Imperial. Saber tiene su recompensa.